¡Bum! Familia, muy buenas. Hellblade. Vamos a continuar con el capítulo. Estamos dentro de Hell. Y... Vamos a ver cómo se sigue desarrollando el tema, ¿no? Ya estamos prácticamente en las entrañas de la bestia, en el final. Así que... ¡Ah! Vale, ya sé lo que ha pasado. Tenía que ir corriendo y no he ido corriendo. Vale, vale, vale. No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Esto lo tenemos que cruzar ya, así, corriendo a la bestia. ¿Vale? ¿Para qué? Porque como no tenemos luz, tenemos que llegar a la luz. Perfecto. Y no ha pasado nada. Y no ha pasado absolutamente nada. No era para tanto. No, nunca, nunca, listen. ¿Por qué no lo respondió? Trataba a la ayuda. Él estaba tratando salvarle a la oscura. Ximbal estaba justo. Ximbal trataba a salvarle a la oscura. Lo que querés me invitaría. Pero ella no ledría. No ledría a tener risas. ¡No ledría a la vid! ¡No! Vamos, vikinga! ...porque de ella... ...todio 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 de ella... ...el dragón Fafnir... ...es tan grande y letal... ...que sería imposible matarlo cara a cara... ...pero cada día... ...Fafnir se arrastra por el matorral... ...para ir a beber agua... ...así que Sigurd... ...caba un hoyo en el camino del dragón... ...y espera dentro de él... ...cuando Fafnir se arrastra por encima del hoyo... ...Sigurd le clava la espada... ...hasta el fondo... ...Sigurd sale del hoyo... ...y Fafnir ve a su asesino... ...le advierte... ...que ese tesoro lo llevará a la muerte... ...igual que le llevó a la muerte... ...a todos aquellos que lo tuvieron... ...Sigurd responde... ...que la muerte... ...llega a todos los hombres... ...y que cualquiera querría ser rico... ...hasta ese día... ...así que recoge el tesoro... ...con un par... ...hasta la cuyo sean... La oscuridad va a llevarle a ella como se le ha llegado. La hermana que conoce. La hermana que conoce exactamente lo que está cayendo por él. Aunque Sigurd ha matado al dragón, Regin quiere quedarse el oro de Fafnir para él solo. Regin también quiere hacerse con la sabiduría y la fuerza del dragón. Así que se bebe su sangre y le pide a Sigurd que ase el corazón de Fafnir. Cuando toca el corazón asado para ver si está hecho, se quema el dedo. Sin pensar, se lame el dedo y prueba la sangre del dragón. A partir de ese momento, es capaz de entender el idioma de los pájaros y los oye hablar. Y se lo ha hecho, ¿eh? Vale, el tema es que necesitamos esto, ¿vale? Pero, encendiendo este fuego... Espérate, tengo que ir por aquí. Vale, pero si yo voy por ahí... Me persigue el... La rarra, ¿verdad? Así que... Lo hacemos del tirón. O sea, del tirón. Vamos para arriba del tirón, ¿o qué? Así, a lo loco. ¿Dónde está? ¡Esto es rápido! ¡Esto es rápido! No... Así no era. Hostia, pero es que ahí, con el agua, perdemos la seguridad que nos da el fuego. ¿Vale? Con el agua perdemos la seguridad que nos da el fuego. Entonces... A ver si voy para atrás... No lo creo, ¿eh? ¡Oh! Una cueva. Esto no lo había visto. Esto no lo había visto. Está encendiendo la antorcha, así estaré salvo. ¿Qué se trae entre manos? ¡Ah! Vale, tenemos que venir, quizá... Corriendo hasta aquí. Vale, vale, vale. Espérate, porque yo pensé que aquí habría otro secreto. Y más que un secreto, lo que hay es... Lo que hay es que hacer eso para sacar el tema de la M esta, ¿eh? Si, no, no... Pero... No, no. Mira aquí arriba, tío. Aquí arriba hay otra antorcha. Es que claro, hay cosas que estoy viendo ahora. Mira, aquí hay otra antorcha. Es muy bien. Es la luz de la otra, pero ella puede llegar. ¿Esta no la vamos a encender hasta que no pasemos...? ¡Vale, vale! ¡Esta no la vamos a encender! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué estás haciendo? Creo que sí Vale, y ahora sí Pues la he visto ya La he visto ya, así que con esto te lo digo todo ¡Toma! ¿Qué que no? Tío, la M, ¿eh? ¿Desde dónde quieres que la vea? ¿Desde aquí? ¡Vamos! 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 Ah, vale, no Es que... Como que no había accionado la puerta o algo así Sí, como no le había dado a la puerta Ya está, venga, ahora Ahora sí, vale, vale, vale Dillian Dillian No puede dejar de pensar en él No puede dejar de pensar en él No puede dejar de pensar en él Una linda guiante en un mundo tan negro Cuanto más que se fue Cuanto más que se convirtió Que no había nada más allá de su alcance Cuanto más duraba Solun Más convencida estaba de que no había nada fuera de su alcance Poco es lo que nos separa de nuestros temores El nuevo poder de Sigurd Le permite oír Lo que dicen los pájaros Sigurd debería comerse el corazón él solo La Valkiria que está sumida en un sueño encantado Sigurd Se da a la pinta de los perros Se da a la marea Se da a la reina Se da a la ropa de Fafnir Y toma la hermosa de Fafnir Y se embarca en una nueva meta Para ir a Hinderfell Y encontrar Grimhild La Valkiria Ponga la puerta y trae la puerta Por donde es? Debería comerse el corazón en el sol Esto ya ha aparecido Pero tío, hemos abierto esta puerta Esta puerta la hemos abierto para algo Me he tenido que dejar el camino por algún sitio Esto no puede ser Solamente para eso no puede ser Ah, vale Que por aquí hay un... Vale, vale, que no había visto el agujero, tío Vale A ver, por atrás No debería haber nada Vale, pero por si acaso Siempre me gusta Flipa Flipa las manazas, eh Y ya vaya arrestando a lo loco La bestia se acerca, la oscuridad viene hacia aquí Y date prisa Ya, pero es que vamos todo lo rápido que podemos Ten en cuenta por donde nos estamos moviendo, ¿vale? Dame un poquito de tregua Dame un poquito de tregua ¿Ese chorreoncito? ¿Nos apagará el fuego? Estoy yendo a por ti La antorcha se ha apagado La oscuridad viene, no No ¡Este aventura no! ¿Veas a perseguir? Si, ¿Ves? ¿Veas a perseguir? Huele tu miedo. ¡Veo tu debilidad! ¡Te detrasaste a tu espada! ¡Estoy de ir con él! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es lo que Dillian ha traicionado! ¡Eso es lo que Dillian ha traicionado a tus dioses! ¡Y Dillian se pudrirá en Hell por ello! ¡Uf! ¡Pelea! ¿Pelea final? Tal vez... ¡No le hacemos nada, ¿no? ¡No le damos nada! 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 ¡Vale! ¡Vale! Tenemos que entrar en el modo combo... ...para hacerle daño, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que esquivar sus ataques. ¡Uah! ¡Te lo has creído, eh! ¡Te gusta la gasolina! ¡Mire, qué hace! ¡No! ¡Hombre! ¡Intenta ponerme lo más difícil! ¡Mmm! ¡Apaga la pantalla del monitor! ¡No importa! ¡Joder! Estoy rodando Por inercia A ver si se recarga el combo No veo, tío Ahora Muy bien Quieto No sé por qué le he ido a pegar una pata No sé Qué pasaba en mi mente Para pegarle una pata Cuidado, cuidado Muévete, muévete Vale Estoy viendo O me está pareciendo notar Espera Que los ataques básicos No le quitan vida En cambio Los fuertes No sé si le quitan vida Pero sí llegamos a pegarle con ellos ¿Vale? Me ha tirado el aliento El bajío Nos ha tirado el bajío Vale Vale, por algún Estoy un poco concentrado Vale, vale Ya tenemos otra vez Vale En definitiva La forma de hacerle daño Realmente es La forma de hacerle daño es Sacando el combo Y utilizando el tiempo de combo Para pegarte ¿Vale? Cuidado Vale Fijaros ¿Veis que si le doy con el El golpe básico Hacemos como un Como que rebota ¿No? En la piel En cambio Si le doy con Espérate Si le doy con el fuerte Parece que sí que le damos ¿Veis? Sí le damos Así que Voy a Voy a usar siempre El ataque fuerte Entre medios Hasta que tengamos el combo Una vez que tengamos el combo Evidentemente Si podemos Si podemos pegarle Con el básico ¿No? Vale O sea Estoy moviéndome al azar ¿Eh? Porque como no Vale Ya tenemos combo otra vez Móvete Perfecto Otra vez Ahí Castigándole la cara No me quitaba tiempo No me quitaba tiempo Y me ha pegado Un viaje Pero estoy atenta Ahora mismo Si es verdad Que se ve todo muy oscuro Pero no es por la grabación Sino que Yo también lo veo oscuro Bien ¿Listo? No lo hemos matado No lo hemos matado Ojo ¿Es cinemática? ¿Tenía que pasar eso? Es que Me he relajado Y he soltado La mano del mando Pero parece que sí Parece que tenía que pasar eso Vapeemos La gente se figura Que en el Mal Que el mal Es una fuerza Antinatural Invisible Y por eso Se equivoca Por eso se invoca La protección De los dioses Pero el mal Puede venir De la mano De los dioses Que los dioses Tienen detrás Perdón que estoy Un poco espeso Intentó enmendarla Con sus rituales La retuvo En aquel agujero En ocasiones No sabía que era peor La oscuridad O el monstruo En el que se había Convertido su padre En ocasiones No sabía que era Ah, vale Esto ya Vale, vale No podía enfrentarse A ambos Y partió así En dirección Al único rayo de luz Que aún alumbraba Si se hubiera quedado No habría sobrevivido Pero quizás Dillion Seguiría con vida Lo siento mucho Amor mío Claro, hemos recuperado La cabeza Que se cayó ¿Os acordáis? Bueno, se nos cayó A nosotros Toma ¿Salvará el alma De su amado? Aunque esta vez No pueda salvar La suya propia Habrá que esperar ¿No? Perdóname Senua Perdóname Senua Sé que ya no tienes Motivos para confiar en mí Pero créeme Cuando te digo Que mi misión Era avivar tu odio Hacerte odiar La oscuridad Con tal fuerza Que tu mente Se concentraría En la misión Ya que sin él Me temo Que habrías tenido Que abandonar Esta vida Parece que estamos saliendo Del agujero Donde habíamos entrado Mediante la cinemática Pero has superado El odio Y conquistado La oscuridad En cada ocasión Mereces mirar A otro lado Del velo De la oscuridad No me interpondré Parece como que Ahora sí Hemos un poco Conseguido ¿No? Convencer Al menos Pues llévame Al interior De la montaña Tan adentro Como podamos No sobrevivirás A lo que aguardas Ahí O sea que parece Que todavía Nos queda Lo peor Vale Entramos Jenningain El brazo Lo tenemos Tela El brazo Lo tenemos Tela Me estoy acordando De cuando De cuando Dije hace poco Esto será el final Del juego ¿Sabes? Y llevamos como Cinco capítulos más No tengo Antorcha Si no creo Que podríamos Prender eso La puerta La puerta La puerta De Hela Sube Hela tiene El alma De Dillion Vale 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 No dejaré Que la oscuridad Me engañe De nuevo Sé que está A salvo Con los dioses Percibo Percibo la mirada De Hela En busca De secretos Dentro de mí Secretos Que ni siquiera Yo puedo ver No he venido A enfrentarme A mi pasado Sino a recuperar A Dillion Ah, mira Cumpliré mi promesa Cueste lo que cueste Parece que aquí Tenemos también Una especie De rompecabezas ¿No? O sea Como que tenemos Que buscar El ángulo Correcto Entiendo que Para que el puente O sea Para poder pasar Por el puente ¿No? Vale Pues Vamos a buscar El ángulo Vamos a buscar Por aquí Se puede ir No hay manera De que no Que la mía Esa es la Llega La gruta Los voces Es la La gruta Es la gruta La gruta No se puede 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 Lo ha hecho Lo ha hecho No se puede No se puede No se puede Lo hará De nuevo Se puede ¿Cómo se puede Hacerlo Traspaso Debo haber Sobre Que Tengo que Tener De ser Que Hay En Toda VII Los norteños dicen que algún día el mundo terminará, en lo que llamarán Ragnarok, el destino de los dioses. Primero habrá un terrible invierno que durará tres años, luego la humanidad se enfrentará a sí misma, los hermanos lucharán a muerte entre sí, y la gente olvidará lo que le debe a su familia. Serán tiempos difíciles, llenos de crímenes, será una era de hachas y espadas, el viento soplará entre casas abandonadas, los lobos caminarán por donde los niños jugaban, el mundo acabará en ruinas. Aquí ya hemos estado, ¿eh? ¿No? Pero te vamos a asomarnos ahí, por si esto fuese una perspectiva, pero... ¿Juraría que ya hemos estado aquí? Lo mismo solo me lo parece. Mira, 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 mira. Tío, te estoy construyendo a saco aquí el puente, ¿eh? Perfecto, mira, pues aquí teníamos que venir, ¿vale? Aquí teníamos que venir. Tenemos una parte del puente. Creo que tenemos que ir por esa zona para una segunda y una tercera. Vale, bueno, aquí teníamos que venir Para el tema del puente Para uno de los pasos del puente Hemos estado, pues perfecto Ahora vamos a seguir por donde antes Claro, pero primero hay que pelear Sé que tengo otro detrás Vale, 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 no ha habido problema Sabía que tenía otro detrás, pero... Toma un super golpe ahora Vale, vale, vale No hay prisa, vamos a jugar con calma Toma Ah, vale, como son así fantasmas Necesitamos el tiempo El tiempo este de combo, vale Cuidado detrás Pero cuanta peña hay Se me acumula el trabajo Vaya cate Muévete, muévete, muévete Senua Cuidado detrás Vale, ya tenemos el tiempo Vamos a pegarle a este Este es de los duretes De hecho Ahora necesitamos otra vez tener el combo, vale Para poder pegarle porque está en modo fantasma Ya lo tenemos Toma compi Cuidado, cuidado porque me está... Me puede el ansia Muévete, 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 muévete Ya lo tenemos No Tío A qué poco, eh A qué poco que casi nos matan ¿Qué hacía? Vale Seguimos Y visto esto Me da la impresión Que vamos a tener Vamos a tener peleas En cada En cada esquina que tengamos el Ya sabéis En cada En cada rincón que tengamos la visual Para construir el puente Vamos a tener que pelear Me da esa impresión No es que me preocupe Pero No 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 Es algo que no Es algo que no Es una esposa Pero es todo que no tiene que dar Ella tiene una esposa ¿Qué más se puede dar? Como Una esposa De hecho No importa lo que hace Bien, si no, ella puede encontrarla. No hay nada que hacer. Ay, ella puede encontrarla. Ella es un soldado. Aunque realmente, el mando vibra. Hola, el mando. Su alma es rara. Ya lo puede ver. No puede entrar la rara. Se paga. Bueno, vale, ahora es cuando nos están explicando Que el puente se ha roto, ¿vale? Es la última tarea Sí, es Captura de pantalla Esto no es solo un puente roto, ¿no? Madre Madre, me enseñaste a ver más allá Para ver los hermosos escondidos en nuestro mundo Es un poco más fácil de hablar Por aquí puedo, ¿eh? O por aquí puedo, ¿eh? Eso es nuestro hermoso Y nuestra responsabilidad No voy a ir a ir por aquí Ahora dice Los norteños dicen que los dioses librarán su última batalla en Ragnarok Su billa tocará un cuerno que se oirá en el mundo entero Y Odín hablará con la cabeza cortada de Mimir Que le dará buenos consejos Se lo voy a poner yo ya un poco en duda, ¿vale? Los gigantes de hielos vendrán del este y la serpiente de Midgar agitará las olas Las águilas chillarán y desgarrarán los cadáveres con sus picos amarillos El barco de los muertos zarpará Desde aquí no podemos hacer nada, ¿eh? Desde aquí no veo yo Nada, vamos a seguir ascendiendo Esto tiene pinta de ser otra, ¿no? Míralo Ahí puedes ver los secretos Lo que pasa es que nos queda el final del puente, ¿eh? O sea que tiene que haber otra Necesitamos otra perspectiva, tío Ella tiene la vista Ella puede ver esto ¿Veis? El final, la zona del final nos falta En fin ¿Y seguro, tío, que yo por aquí no puedo nada? Pues no Prácticamente he dado 15.000 vueltas Y... No he visto hasta ahora, ¿vale? De ahí que él corta y pega, ¿vale? Porque... Para que estéis... Para que estéis viendo cómo doy vuelta Tampoco es necesario Esto, ¿vale? O sea, antes dije... Pues tendría que meterme por aquí A ver si veo algo, tal, cual Vale, pues lo que hay que hacer es Mirar aquí Pero claro Desde aquí ¿Vale? Se crea la ilusión De esa puerta Y entiendo que ahora Desde ahí Ya tendremos acceso A la zona Desde la que podemos Eh... O sea, montar El final del puente, ¿vale? Acordaros que antes Veníamos por aquí O habíamos venido por aquí Y no había nada Pero yo no me había fijado En las rocas estas De la derecha Ahora, evidentemente Ya tiene un pasadizo Ya, pues ahora hay caminos Tela con tomate ¿Eh? ¿Lo metemos por aquí? Sinúa Tengo que deciros que en esta zona Bajan un poquito más los frames ¿Eh? En concreto en esta zona Sí que bajan un poco más Ahora, ahora vamos a poder abrir la puerta Tenía toda la lógica del mundo Y me... O sea, ahora podíamos subir por atrás Podemos ir por ahí Y aquí como veo Que solamente es la explicación esta Vamos a ver esta explicación Y nos vamos para arriba, ¿vale? Los norteños dicen que cuando llegue Ranaro Los dioses enfrentarán a un barco lleno de enemigos Que Loki habrá dirigido hacia Asgard El barco transportará a los gigantes de fuegos Al lobo Que engullirá el sol Y a todo tipo de criaturas oscuras Sur se unirá a ellos con su espada de fuego Los acantilados se derrumbarán Los troll caminarán por la tierra Los hombres recorrerán el camino a Hel Y los cielos se abrirán Pasarán un montón de cosas en Ranaro Por cierto Aprovecho para recomendaros Si os está molando Ya no solo la serie Sino el tema nórdico El tema vikingo Si os está molando Podéis ver En Netflix En HBO O de otras formas, ¿vale? La serie vikingos Porque creo que os va a molar Creo que os puede molar bastante Yo estoy ahora mismo por el final de la segunda temporada Ya he tardado, ¿eh? Me lo estoy tomando con calma Teníamos abajo una entreplanta Mira, hemos hecho bien Los norteños dicen que todos los dioses Liberarán su batalla en Ragnar Odín luchará contra el monstruo lobo Y morirá Pero su hijo lo vengará Y hundirá su espada En el corazón de la bestia parda Freyr se enfrentará a Surt Pero habrá regalado su espada por amor Y sin ella no podrá defenderse de las llamas Thor Ya sabéis, muchas veces me pongo a hacer tonto Y no me da tiempo de leerlo No puedo leer, ¿eh? Ahora mismo Vaya la farrafa que está soltando el pavo, ¿eh? Pero como me he metido en pelea No he llegado Te he puesto la epidural, amigo Está casi terminado Finicenlo Y creo que no me vendría mal Para este pavo Cuidado Vale, vale, ya lo tenemos No, tío Me tenía que haber echado para el lado Estoy desperdiciando el tiempo combo Que flipas El tiempo combo combo Cuidado, cuidado Ahora me lo han dado, por ejemplo, muy rápido No termino de entender muy bien El cómo te dan el tiempo combo, ¿sabéis? Hay veces que te lo dan antes A veces que tarda un poco más en recargarse Este me parece que se convierte en fantasma Por el humo que está soltando, lo digo Bueno, no, pero hay otro fantasma aquí Que necesitamos el tiempo, ¿eh? A ver si se nos recarga Y le damos a este lo que se merece Toma, ya está Vamos a crujirlo Vale, pues entiendo Que ahora podemos cruzar el puente Y ahora ya este será el ángulo bueno, ¿verdad? Y a todo esto os digo Me extraña un poco bastante El... En ese puente yo diría que va a haber otra pelea O al menos va a haber algunos enemigos Se me ocurre, ¿eh? Y os digo, este es un indie Que aunque he tardado en subirlo Porque yo lo tengo comprado desde hace tiempo Este juego ya, ¿eh? Lo compré hace bastante Pero no lo jugué O sea, dije de no empezar a jugarlo Hasta que no estuviese yo tranquilo Y tuviese el tiempo suficiente Para dedicarle, ¿no? De hecho estoy grabando los gameplays Los estoy grabando... Pues me pasa el juego En cuestión de cuatro días Lo que pasa es que he ido subiendo los gameplays Uno por día y demás, ¿no? Pero... Pero ya os digo El juego en sí lo he pasado en unos cuatro días Vale Ahora sí podemos Y por cierto No quiero que se me vaya el tiempo El tiempo de gameplay Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a cruzar el puente Y lo dejamos cuando atravesemos la puerta Vamos La verdad era un poco previsible, ¿eh? Esto de... Esto del puente No dejes que te acuerden 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 Hostia, podemos... Voy a intentar tirar este también Vale Está... Está interesante, ¿eh? Eso de poder tirarlo Lo que pasa es que este Este es muy pesado A este no lo podemos tirar No importa, ¿vale? Si a este no podemos tirarlo Cuidado Le machacamos a espadazo No lo sabemos Lo que hacemos A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ah... 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 Ah, tío Necesito el... Voy a activar el tiempo Me... Me quería haber ahorrado el tiempo La... La activación Pero estaba viendo que me iban a... A perfar Y digo, mira, pues antes de que me maten Bien, you Es que este pavo es muy rápido Necesitaría pelear con él solo, tío Me están cociendo a hostia Vamos a... Reanima, 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 reanima Ahí tengo el combo Vale Vamos a intentar... Hostia Ah, es que contra ese no podemos Ahora sí podemos porque ya tenemos el combo Pero es lo que iba a decir, digo, no podemos Mientras que esté en el modo fantasma ese Venga, 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 venga Y aparece otro, eh Y aparece otro Cuidado No, tío No, no, tío Tengo que decir también que la cámara... Cuidado, eh La cámara muchas veces nos juega malas pasadas A ver si somos capaces de reanimarnos O sea, de reanimarnos, de esquivarnos, lo quiero decir Es que fijaros en la cantidad de peña que tenemos ahora mismo, eh No es suficiente. No es suficiente. Lo puedes hacer y seguir. No puedo sensar. ¿Dónde está ella? Ella está cerca de ella. Ella va a morir. ¿Dónde está? No sé si lo que pasa cuando ella se muestra. No sé si lo que pasa cuando ella se muestra. No sé si lo que pasa. No sé si lo que pasa. No sé si lo que pasa. Ella nos sacrifica.